En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, se cometieron 21.500 asesinatos, según el FBI, una cifra no vista desde mediados de la década de los 90. En cuanto a las víctimas, el 56% fueron blancos, el 38% afroamericanos, el 16% hispanos, 3% de origen desconocido y un 1% de origen asiático, según este informe. Según el Informe Anual de Estadística sobre Delitos del FBI, el número estimado de delitos violentos aumentó por primera vez en cuatro años. El programa, llamado por sus siglas en inglés URC, recopila estadísticas de más de 15.000 cuerpos de seguridad en Estados Unidos sobre crímenes violentos de asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad cayeron en un 8% comparado al 2019, marcando el 18º año consecutivo en disminución. Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades donde se registraron más delitos violentos en el 2020. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.